Hoy 29 de mayo de 2022, invito a todos los colombianos en el mundo que no dejen de sufragar. Hoy es un día muy importante para todos, tenemos que salir a votar, dejar tanta crítica, pero hay que salir a votar, porque toda la vida criticamos y criticamos y nadie se levanta para ir a votar. Queremos como hermanos todos, como hermanos, no estar peleando por política. Tenemos que querernos como hermanos, salir a defender el país, cada uno con su opinión diferente. ¡Viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡A votar, a votar, a votar! ¡A votar, a votar en España, Madrid! ¡A votar, a votar en España, Madrid! Hemos tenido toda una semana electoral donde los ciudadanos colombianos han podido ejercer su derecho derecho a la democracia, han podido ejercer su derecho a votar en las instalaciones del consulado y hoy día estamos en Casa de Campo atendiendo hasta las 4 de la tarde, con una afluencia muy grande, con personas realmente interesadas en votar y un número importante de votantes. Se han ampliado, el censo electoral se ha ampliado y los ciudadanos han venido a votar masivamente. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos hoy el pabellón lleno de afluencia y de colombianos interesados en ejercer su derecho democrático. Vale, pues estamos justo a un minuto de que se cierre la última jornada electoral aquí en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo, este 29 de mayo, es el último día que hemos vivido durante toda esta semana, esta jornada electoral, donde todos los colombianos han podido venir a participar en el ejercicio democrático para elegir el candidato a nuevo presidente de Colombia. Como vemos, ya están entrando los últimos votantes en este último minuto y parece una carrera que les están aplaudiendo para que puedan entrar y poder ejercer su derecho al voto. Este es el ambiente que se vive ahora. Y es la cuenta regresiva que estamos escuchando. Y se cierra la jornada de votación electoral este domingo 29 de mayo. Ya todos los colombianos han votado, han ejercido su derecho al voto. A partir de ahora se cierran ya todas las mesas de votaciones y se dará inicio al escrutinio electoral que nos dará esos resultados para saber qué va a pasar en los próximos cuatro años en Colombia. ¡Gracias! 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 cámara se emociona. Por aquí tenemos a una colombiana, una compatriota. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Paola Andrea Tobar, vengo del Cauca, mi familia es de allá donde, Francia Marque, porque mi apellido es Tobar, somos de los tobares minas, entonces representamos la raza negra, mujeres trabajadoras y radiantes, necesitamos el cambio ahí es ya, el pueblo colombiano, estamos necesitando con fuerza y entusiasmo que nuestro país sea algo diferente, nosotros los jóvenes estamos pidiendo el cambio desde ya, porque hemos sido muy atropellados, tanto como con la violencia de nuestro país, que hemos sido muy atropellados, entonces queremos cambiarle la historia a Colombia, necesitamos unidad, necesitamos que el mínimo nos cambie. ¿Has votado más veces? Sí. ¿Y qué sientes de diferencia con respecto a las otras elecciones, las otras veces que tú has depositado un voto, qué significan estas elecciones para ti? Estas elecciones sentimos un alivio, una victoria, ¿sí? Porque necesitamos gente que realmente tenga el alma puesta en nuestro país y el corazón, y gente que haya estado desde abajo, personas que realmente sean entregadas, ¿entregadas a qué? Entregadas prácticamente al pueblo colombiano, que realmente tengan ese carácter, que tengan las condiciones para ver el pueblo, eso es lo que estamos necesitando aquí en Colombia. ¿Qué sueñas tú para Colombia? ¿Cuál es tu sueño de país? Bueno, yo sueño que prácticamente en el tema empresarial que la gente tenga un sueldo digno, ¿qué? Porque hay muchas exportaciones para todos los países. Entonces, en todos los países, cuando hay exportaciones, genera más ingreso a una empresa. Entonces, las empresas que nos están entregando en estos momentos las migajas a nosotros, nosotros trabajamos más pero ganamos menos, queremos la unidad. Y yo sé que con Petro y Francia se va a hacer, se va a hacer realidad. Y esto va a quedar para la historia, porque nosotros queremos que la próxima presidenta en Colombia sea una mujer berraca, de cojones. ¿Sí? Entonces, bendiciones Petro y Francia Márquez. Estamos con ustedes, los otros los jóvenes, vamos a cambiar la historia del país. Gracias. Seguimos con el escrutinio. En este momento todos los jurados se encuentran en sus mesas contando los votos y esperamos más pronto que tarde poder tener unos resultados y poder estar de nuevo aquí con ustedes contándoles qué depara para Colombia durante los próximos cuatro años. ¿Qué es lo que nos va a hacer con el escrutinio? Es efectivamente, claro. Los resultados, evidentemente, los tendremos, digamos, de manera ya segura y concisa mañana, nos enteraremos nosotros, ¿verdad? Pero seguiremos durante las próximas horas con mucha atención cómo se lleva a cabo el escrutinio, también qué informaciones nos llegan desde Colombia y desde los diferentes países donde hay colombianos en el exterior. Gracias. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado conectados allí en este directo, esperamos haberles transmitido un poquito del ambiente que se ha vivido aquí. Desde Madrid, soy Alejandra Muñoz con la cámara de Alberto Amortigi. Este es un directo, un informe para Indepres, Prensa Independiente.